El grado de ADE es un grado transversal en el que ofrecemos conocimientos de muchas materias, vemos también la cantidad de profesores y departamentos que están implicados y eso posibilita luego una salida profesional variada y diversa a nuestros estudiantes. Estoy en tercero de ADE, la experiencia para mí está siendo muy positiva, desde el primer curso estoy muy contento y sobre todo orgulloso de estudiar la carrera. Formamos a los estudiantes en distintas áreas y eso hace que sea más polivalente. Por ejemplo, hablando de la macroeconomía, que es la asignatura que está ubicada en el tercer curso del grado de ADE, el alumno o la alumna adquiere conocimientos y competencias que le permiten, por ejemplo, analizar lo que es la coyuntura económica, que es muy importante para tomar decisiones económicas en el mundo de la empresa, pues estoy adquiriendo una serie de conocimientos que creo y actualmente estoy viendo en mi periodo que también curso de prácticas, que son necesarios para mi futura vida profesional. Inicialmente impartimos una serie de conocimientos, unas destrezas, habilidades, pero después hacemos bastantes prácticas que pueden ser prácticas que perfectamente tendrían que afrontar fuera en el mundo de la empresa. Yo cuando he empezado en la empresa en la que estoy actualmente, los conocimientos que he necesitado sí que los había adquirido a lo largo de la carrera. Por un lado tenemos convenios universidades extranjeras que permiten a los alumnos conocer otras facultades, otros lugares y esto enriquece también su currículum académico. Y además tenemos convenios para hacer prácticas tanto en la propia Segovia, en Castilla y León, como en países extranjeros, lo que supone también una motivación para los alumnos y un enriquecimiento también para su currículum profesional. Entonces empecé en una empresa de servicios profesionales que se llama Verae, Abogados y Economistas, de aquí de Segovia, me ha permitido tener acceso a distintos campos de la administración y dirección de empresas. Empecé mis prácticas en un primer momento en el departamento tributario y posteriormente pasé al departamento contable. Y cuando se me acabó las horas de prácticas que la universidad y Verae habían acordado en el programa para mi realización de prácticas, pues se me propuso quedarme trabajando. ¿Y si continúa actualmente allí? Sobre las fortalezas del grado de ADE en Segovia, yo destacaría dos cosas. Por un lado, el rigor académico que tratamos de dar todos los profesores y los propios departamentos para que los alumnos se hagan lo mejor preparados posibles. Y por otro lado, la cercanía. Tenemos en general grupos pequeños, poco numerosos, en los que se permite una interacción entre alumnos y profesores y que es muy positiva para los conocimientos y para su futuro académico. El formato de las clases me está gustando mucho, puesto que son grupos bastante reducidos en comparación con otras facultades y eso hace que ese feedback que tú has tenido con el profesor y el resto de los compañeros sea mejor o mayor que el de otras clases. Por ejemplo, en otras universidades de ciudades bastante más grandes, como podría ser Madrid o Valladolid, alguna gran ciudad. Me parece que una de las cosas destacadas que tiene este grado de ADE en Segovia es la transversalidad. Eso se aprecia también en la cantidad de jornadas y de eventos que se ofrecen a los alumnos. Los alumnos y las alumnas pueden tener acceso a una amplia variedad de actividades de extensión universitaria con las cuales pueden ampliar conocimiento y creo que también son muy formativas para su perfil. Allí sí que estoy viendo que los conocimientos que he adquirido durante estos tres cursos en la universidad son imprescindibles para poder realizar las tareas, aunque también un poco tienes que adaptar desde ese punto de vista teórico que nosotros lo vemos en clase a un punto de vista más práctico. Yo creo que es toda una ventaja y que es una gozada para los chicos el hecho de poder tener una clase tan reducida, un de tú a tú con los compañeros, con los profesores, que cuando están en otros centros en los que los grupos de alumnos son muchos más grandes, pues no permiten esas dinámicas. Es una buena opción porque al final la UBA les va a ofrecer todo lo que necesiten para desarrollarse profesionalmente, como ya he dicho antes, y porque de verdad que hay un trato muy cercano y eso te permite una comodidad y una confianza que yo creo que en otras universidades no adquieren. ¡Gracias!